De las grandes canciones tradicionales Los Traileros del Norte y se llama El Conejito Tengo un lindo conejito Quiero dárselo a María Porque mucho está sufriendo Porque aquí nadie lo cuida Quiero que veas el conejito Y no quiero que lo digas Anda acércate tantito Ya que aquí nadie te mira Ay María de mi vida no lo voy a deshortar Te invito conejito, conejita de buscar Va a ser cumplir 15 años y nos vamos a casar Encontra a su conejita y yo tendría quien amar Llévatelo a tu casita Y le das tu sacatito Cuando ya no sea miedosa Acarícialo tantito Este lindo conejito Nunca ha sido peligroso Coge con tus dos manitas Lo vas a sentir hermoso Ay María de mi vida no lo voy a deshortar Te invito conejito, conejita de buscar Vamos a cumplir 15 años y nos vamos a casar Encontra a su conejita y yo tendría quien amar Llévatelo a tu casita Y le das tu sacatito Ay María de mi vida no lo voy a deshortar Ay María de mi vida no lo voy a deshortar Te invito conejito, conejita de buscar Va a ser cumplir 15 años y nos vamos a casar Encontra a su conejita y yo tendría quien amar El aplauso Gracias No se oye No se oye Señor Juanito Vengan tantito por acá Salude a todo este público Salúdenlos por favor Buenas noches Buenas noches a todos y Muchas gracias Gracias por ese apoyo a los trailers de Anorga ¡Ando se oye! ¡Oh! Uyghín ¡Ando se oye! ¡Nos entrenable! ¡No se oye!